La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Algunos abandonando su patria lograron salvarse de la persecución política que desató el régimen de Nicolás Maduro para evitar su caída del poder. Pero como pasa con todas las piezas que ellos se llevan, su único destino es secarse. Los traidores se secan. Todo el que se meta con Venezuela se seca. Ustedes no se dan cuenta, es una cosa más allá medio sobrenatural. El destino de esta señora es secarse, se secará. Una de ellas fue la exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, quien tras sus denuncias logró salir del país bolivariano y ahora desde el exterior en pila baterías contra el chavismo. En mi condición de fiscal general de Venezuela, estaré este miércoles participando en la reunión de fiscales y procuradores del Mercosur a celebrarse en Brasil. Este evento me va a permitir mostrar al mundo las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y su entorno en graves hechos de corrupción. Suerte distinta corrió uno de los hombres más cercanos y de más confianza para la exfiscal. El magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, Ángel Serpa, completa un mes preso en las cárceles del régimen instaurado en Venezuela. Como esta gente que nombraron usurpadores que andan por ahí, todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos. Y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo. Y nadie los va a defender. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. Carmina Serpa, hija del magistrado Ángel Serpa, hace un SOS para que la comunidad internacional exija al régimen venezolano la libertad inmediata de su padre, quien desde hace un mes permanece preso en las cárceles del régimen. Y desde su exilio en Chile, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, venezolano Ramón Pérez, analizan el nuevo escenario político que enfrenta la oposición en el país bolivariano y la forma como logró Nicolás Maduro mantenerse en el poder en medio de la peor crisis que ha enfrentado y que aún enfrenta el chavismo en Venezuela. Comienza La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La Noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia. Un mes completa privado de su libertad, el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, venezolano Ángel Serpa. Solo hasta el pasado domingo, su familia logró visitarlo en prisión por primera vez. El punto clave de la noticia. Ángel Serpa es un preso político. Fue el único de los 33 magistrados elegidos por la Asamblea Nacional que por órdenes del régimen permanece encarcelado. Sus compañeros que lograron escapar de la persecución estatal hoy cumplen también un mes refugiados en embajadas y algunos de ellos en el extranjero. El punto clave de esta noticia. La misma suerte corre desde hoy la exfiscal general de la Nación, Luisa Ortega, quien tras salir de su país, reapareció hoy para advertir que este miércoles participará en Brasil de la reunión de fiscales y procuradores de Mercosur. Allí mostrará al mundo, según ella, las pruebas que incriminan a Nicolás Maduro y a su entorno en graves hechos de corrupción. El día en que convencido en que podía cambiar el rumbo de Venezuela, Ángel Serpa dijo, sí juro, ante el presidente de la Asamblea Nacional, fue el día en el que comenzó un viacrucis para él y 32 magistrados más. La amenaza por parte del régimen de Nicolás Maduro fue clara. Como esta gente que nombraron usurpadores que andan por ahí, todos van a ir presos, uno por uno, uno detrás de otro. Todos van a ir presos. Y a todos les van a congelar los bienes, las cuentas y todo. Y nadie los va a defender, compadre. Y lo cumplió. Con las fuerzas de seguridad a su mando, Maduro inició lo que muchos llamaron una cacería en contra de los jueces que conformarían el nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Muchos lograron salir del país antes de ser arrestados, pero Ángel Serpa no corrió con la misma suerte y terminó como cientos de estudiantes y dirigentes de oposición en manos de la justicia chavista. Serpa fue recluido en una sede del SEBIN, aislado, sin derecho a visitas, acusado de traición a la patria. Ya completó un mes en huelga de hambre y su familia denunció que no ha sido llevado a ningún centro médico pese a su deteriorado estado de salud. Nosotros, como sus familiares, exigimos una fe de vida y que se den respuestas oficiales a su caso. No puede ser que 25 días después nosotros sigamos en el mismo lugar sin conocer el estado de salud de mi padre, el cual padece de condiciones médicas que le pueden costar la vida y que no tengamos ningún tipo de información sobre su caso. Nosotros requerimos que se nos diga cómo está, dónde está y por qué lo tienen detenido. Mariela Serpa, hermana del magistrado, informó que este sábado lograron ingresar al centro de reclusión y verlo por casi 40 minutos en lo que dijeron fue una entrevista especial. La detención de Ángel Serpa, a quien siempre se le relacionó como uno de los hombres de confianza de la fiscal destituida, Luisa Ortega, fue calificada por la oposición como terrorismo de Estado.